En la carrera 32, cuadra de San Bartolomé, se refugia en la acera de una vivienda un adulto mayor, que cuenta tan solo con la ayuda de algunos vecinos de buen corazón, que le brindan comida y abrigo. El señor llevaba tres meses viviendo ahí, como le digo yo, en el huequito de las escalas de mi casa. Él manifiesta que aquí no tenía nadie, que él se vino porque lo habían, de donde él se encontraba, lo habían enviado para acá por unas ayudas de la tercera edad. He podido ver al señor que hace una especie de cambuche ahí cerquita, está expuesto a las lluvias, al frío, no sé si aguantará hambre. Paso por ahí siete y media, ocho de la noche, está organizando el cambuche, ya lo organizó y ya está acostado. Siempre caiga agua o no caiga, él está ahí encalentado allá bajo las escalitas. Don Humberto, señor de 64 años, gestiona un techo donde pueda descansar tranquilamente, sin preocupación de la lluvia o el frío de la noche. En caso mío, aquí estoy en una acera y por la gente tan noble me dejan acá y si no, a donde estuviera. No la comida, yo desde mi trabajo que yo hago vendiendo cartoncitos y cositas, de eso voy comiendo. Aunque el señor Humberto ya cuenta con servicio de salud, aún permanece vulnerable y con la necesidad de una atención oportuna. Hay una cantidad de cosas que debemos de cumplir, más sin embargo, vamos a estudiar la posibilidad de mirar si de pronto, como hogar de paso, logramos brindarle una atención a este señor. Va y duerme, se le da por la noche una comida, duerme al otro día a baño, un alimento, un desayuno, y vuelve y sale, y regresa por la tarde. Estamos estudiando como esa posibilidad. Una de las principales causas de situación de calle e indigencia de los adultos mayores se da por el abandono que reciben de parte de sus familiares en muchos casos, cuando se manifiesta que dejan de ser productivos o autosuficientes.